Hola a todas chicas, hoy les traigo un nuevo video en este maquillaje que es un maquillaje supremamente intenso. En verdad espero que les guste y sigan viendo. Ok chicas vamos a comenzar utilizando un primer, como ustedes ya saben a mi me encanta este primer porque es muy cremosito y ayuda para que nuestras sombras no duren mucho más. Como pueden ver lo voy a poner en mi párpado y lo voy a llevar hacia el huesito de la ceja. Ahora utilizando esta tabletita de Wet n Wild solamente voy a utilizar el color más claro que es este que está aquí y lo voy a poner justo encima de la sombra en crema que pusimos anteriormente o el primer. Recuerden que lo van a poner desde la cuenca hasta el huesito de la ceja. Ahora si voy a utilizar este color azul de Melani y lo voy a poner en mi cuenca del ojo. No, no en mi cuenca del ojo, en mi párpado móvil. Y con la brochita lo voy a difuminar bien. Ahora voy a utilizar una paleta y voy a estar utilizando esta paleta de BH Cosmetics que es la BH Hollywood. Y voy a utilizar el color azul que ven aquí y lo voy a poner a toquecitos justo encima del lápiz que pusimos anteriormente. La razón por la que puse el lápiz es para que el color se vea un poquito más intenso y no dure más. No te preocupes si te sales ya que después vamos a difuminar todo muy bien. Ahora si con la brochita para difuminar voy a tomar exactamente el mismo color y voy a empezar a tratar de quitar esas líneas feas que tenemos encima. Ahora utilizando la misma paleta que utilicé anteriormente voy a utilizar el color negro que es un color negro mate. Y a toquecitos y con muy poquito lo voy a poner en la esquina exterior de mi ojo solo para dar más profundidad a loco. Esto ya depende de ti, entre más oscuro lo quieres pues vas poniendo más color. Ahora voy a delinear mi línea de agua con el mismo color azul. Y lo voy a difuminar con el mismo, con la misma sombra que habíamos puesto anteriormente. Y ya después difumina todo muy bien para que no nos quede como una línea fea ahí. Y ahora voy a tomar este color como plateado que está ahí y lo voy a poner en mi esquina inferior del ojo. Solo para dar un poquito de luz. Ahora sí, solo voy a poner un poquito de rímel en mis pestañas y después voy a poner pestañas postizas. Yo voy a utilizar estas pero solo las de arriba. Y listo chicas, este es el maquillaje. Lo pueden combinar con un color nude como este rosita que estoy poniendo yo aquí. Pero ustedes ya me conocen, ya saben que vamos todo o nada. Así que vamos a cambiar este labial rosita por un azul intenso, potente. Y así vamos a remover el que ya teníamos. Por cierto me dio una tremenda oleada cuando me estaba quitando esto. Era súper difícil quitarlo. Y voy a utilizar este azul que ven aquí de LA Rose. Creo o algo así, no recuerdo bien que marca era. Pero yo se las pongo en la cajita de información. Y ahora sí chicas, esto es todo por el video. Espero que les haya gustado. No olviden comentar y suscribirse en la partecita de abajo. Nos vemos en el próximo. Y esténse muy pendientes porque les tengo una gran sorpresa. Bye! ¡Suscríbete al canal!